bueno la última parte de esta serie cruzadas es igual por más que esté fraccionada este es el último la última joya el último artículo de la serie cruzadas va a ser los aros para los aros vamos a necesitar un cuadradito o sea un cuadrado con los cuatro cuadrados unidos para el fondo del aro otro cuadrado ya con las piedras engarzadas ahora después las vamos a unir y necesitamos un cuadradito simple con una piedra engarzada y colocada una mostacilla dorada en cada extremo porque si como no o sea las mostacillas doradas nosotros las ponemos cuando vamos haciendo y enlazando los diferentes cuadrados este no va a tener ningún enlace entonces necesitamos colocarle una mostacilla dorada en cada uno ya lo voy a estar haciendo para después empezar con el la unión refrescándose lo vamos a enhebrar una mostacilla dorada y pasamos por la siguiente tomamos otra mostacilla dorada recuerden que es simple y pasamos por las cuatro negras ajustamos ponemos una tercera mostacilla dorada pasamos por las cuatro mostacillas negras y ponemos la última la última mostacilla así completaríamos la parte de arriba de nuestro aro acá ya tenemos completada vamos a iniciar como justamente veníamos haciendo en las otras series vamos a enhebrar 16 mostacillas 16 mostacillas y vamos a hacer el primer cuadradito como para iniciar esta serie esta última parte vamos a hacer dos nudos a diferencia de las tiras del collar y de la pulsera acá vamos a retomar lo que habíamos estado lo que hicimos cuando hicimos el medallón si no lo vieron igual va a ser un vídeo independiente o sea ustedes pueden tranquilamente ver este vídeo sin necesidad de haber visto los anteriores entonces enhebramos 16 mostacillas y vamos a caminar para perder el hilo yo camino aproximadamente por 7 como para que me quede en una posición digamos como que me quede abajo el hilo entonces caminamos por 7 mostacillas ahora vamos a enhebrar una mostacilla dorada vamos a caminar 1 2 o sea vamos a saltear perdón vamos a saltear 1 2 y vamos a pasar por 2 entonces recuerden que este paso siempre se repite tenemos el hilo saliendo luego de pasar por las 7 fíjense que tenemos una y dos que no tocamos y pasamos por las otras dos esto nos va a permitir si nosotros los pasamos la mostacilla hacia adentro en ir formando ángulos para que se nos haga el cuadrado ponemos otra mostacilla dorada pasamos por o sea salteamos una salteamos dos y pasamos por las otras dos siempre haciendo el mismo punto esto lo hacemos porque nos da las mostacillas que vamos salteando y vamos tomando nos va para fíjense que ya tenemos dos ángulos continuamos vamos a poner un total de cuatro mostacillas ponemos una dorada ponemos una dos y pasamos por dos las vamos poniendo adentro de todas maneras si no les quedan bien adentro después las van pueden acomodar cuando después vamos a enganchar con otras mostacillas y ponemos la última la cuarta salteamos una dos y pasamos por las otras dos y tenemos la primer base pero nos falta hacer el centro completar el centro vamos a pasar por la primer mostacilla dorada que habíamos puesto en el primer ángulo que formamos y vamos a tomar el tercer color en este caso es un color cobre recuerden que el color que más se va a ver que va a predominar es el negro con el que hacen el cuadrado luego el dorado va a ser el segundo color digamos en importancia y el color cobre apenas se va a ver eso por si quieren ustedes reemplazar los colores entonces pusimos una color cobre y pasamos por la siguiente color dorada lo giro un poquito como para que me quede más cómodo tomo otra color cobre y pasamos por la siguiente dorada tomamos una tercera y pasamos por la siguiente y tomamos la última son cuatro las que ponemos y pasamos por la primer dorada por la que partimos nos va a quedar ya las mostacillas que necesitamos para esa base pero tenemos que formar bien el centro entonces vamos a pasar por todas las mostacillas color cobre para justamente formar ese centro siempre tienen que tener cuidado que el hilo no se les enganche pasamos por la otra mostacilla color cobre y pasamos nuevamente hasta llegar por la que partimos por la que salimos ya se nos forma pero como yo había caminado por siete justamente para dejar el hilo hacia abajo o hacia un ángulo afuera del trabajo yo voy a trabajar haciendo un cuadrado en este lado entonces para que no me quede tan flojo voy a dar una segunda vuelta por todas las color cobre y voy a pasar por esta del costado y yo tengo que salir de este círculo y voy a pasar por esta mostacilla dorada ajustamos para que nos quede el cuadradito y vamos a iniciar un nuevo cuadrado entonces vamos a cruzar el hilo por entre medio de la primera y la segunda mostacilla negra y pasamos por las tres que nos quedan cruzamos el hilo de esa manera para que justamente no se vea vamos a hacer un nuevo cuadrado pero nosotros ya tenemos vamos a tener un cuadrado porque vamos a ponerlo aparte digamos no tenemos que enhebrar 16 mostacillas tenemos que vamos a tener que enhebrar solamente 12 porque primero ponemos así una dorada cuatro negras y una dorada y pasamos por el lado contrario o sea la inversa por las cuatro mostacillas negras acá tenemos como una unión entre cuadrados si estuvieron viendo los anteriores videos yo paso para que quede más firme esa unión por todas las mostacillas una vez más hasta quedarnos pasando por las cuatro mostacillas negras por las cuatro mostacillas negras este va a ser uno de los lados del próximo cuadrado entonces lo que vamos a hacer es enhebrar solo 12 que van a cubrir los otros tres lados del cuadrado ponemos 4, 4 y 4 o sea ponemos 12 y vamos a pasar a la inversa por el lado contrario al hilo por las cuatro mostacillas negras yo lo giro para que tener justamente el hilo trabajando hacia la derecha y vamos a subir por tres mostacillas solo por tres vamos a poner ahora las mostacillas doradas en los ángulos vamos a formar los ángulos salteamos una, salteamos dos y pasamos por las dos siguientes lo llevamos hacia el centro ponemos otra mostacilla dorada salteamos una, salteamos dos y pasamos por dos la llevamos al centro tomamos la tercera salteamos una, dos y pasamos por las otras dos ajustamos, ya se formaron tres ángulos ponemos la última y vamos nuevamente salteamos una, salteamos dos y pasamos por las dos siguientes nos ayudamos con el dedo y tenemos puestas las cuatro doradas pasamos por la primera que pusimos y vamos a poner las cuatro color cobre pasamos por la siguiente dorada pasamos por la siguiente ponemos la tercera y pasamos por la que sigue y tomamos la última y pasamos por la última dorada ahora nos metemos por las color cobre para hacer el centro reforzar el centro voy a girar pasamos de acá habíamos salido pero nosotros ya no tenemos que ir a lo largo sino que tenemos que hacer un cuadrado como hicimos con el medallón entonces lo que vamos a hacer es seguir pasando por las color cobre pasamos por esta color cobre y ahora vamos a cruzar nuestro hilo por la mitad justo nos quedan dos y dos y vamos a subir por dos mostacillas y ahora vamos a hacer un nuevo cuadrado ponemos una mostacilla dorada cuatro negras si no, no estaba diciendo mal ponemos una dorada cuatro negras y una dorada y pasamos a la inversa reforzamos esa unión pasando otra vez por todas y al pasar nos quedamos justamente pasando por las cuatro negras volvemos a enhebrar doce mostacillas ponemos doce porque ya tenemos un lado acá puse una de más ponemos doce mostacillas y vamos a pasar fíjense dónde está el hilo pasamos por el lado contrario o sea la inversa lo giro un poquito y subimos por tres ponemos las cuatro doradas uno, dos pasamos por las dos siguientes este es el punto que van a repetir ponemos la segunda una, dos y pasamos por las dos siguientes ponemos la tercera uno, dos y por las dos siguientes esperen que agarre un poquito de hilo ahí está ajustamos porque ya se están ubicando y ponemos la última pasamos por dejamos una dejamos otra y pasamos por las dos siguientes la metemos hacia el centro y pasamos por la dorada ponemos las cuatro color cobre pasamos por la dorada pasamos por la otra dorada pasamos por la siguiente y ponemos la última ahora las vamos a acomodar ya las ajustamos y nos metemos hacia el centro de las color cobre para ajustarlas voy a dar otra vuelta o sea nosotros si si éramos la tira nos hubiéramos quedado ahí pero nosotros vamos a hacer el otro cuadrado acá así que vamos a pasar por estas dos color cobre salimos pasamos por esta del costado y como hicimos recién cruzamos por el medio de las cuatro negras y vamos hacia arriba para que nos quede en la misma posición y ahora ponemos el último cuadrado ponemos una dorada cuatro negras y una dorada y pasamos en sentido inverso o en el lado contrario al hilo por las cuatro mostacillas negras repasamos nuevamente vamos a quedarnos en las cuatro negras ahora ponemos las doce color negro ponemos cuatro cuatro y cuatro y vamos a pasar por las cuatro negras en sentido inverso vamos a subir por tres y ponemos las cuatro doradas una dos pasamos por dos ponemos otra una dos y pasamos por las otras dos ponemos la tercera una dos y pasamos por las siguientes esa siempre les va a costar más porque ustedes ya pasaron varias veces por ahí ponemos la cuarta dejamos una dejamos otra y pasamos por las dos siguientes ajustamos pasamos por la dorada y ponemos las cuatro color cobre vamos enganchando las doradas y pasamos a las cobre del centro para que se forme bien el centro ahí está nuestro centro formado ahora nosotros tenemos que completar nos faltaría una mostacilla dorada aquí y otra aquí y así de esa manera uniríamos el cuadrado entonces lo que vamos a hacer es seguir caminando vamos a salir por la del costado ajustamos vamos a salir podemos salir hacia arriba o hacia abajo es lo mismo porque de los dos lados tenemos que poner una mostacilla dorada ponemos una dorada y nuestro hilo sale de este cuadrado entonces lo que vamos a hacer es bajar por las cuatro mostacillas del otro cuadrado ahora vamos a enhebrar otra mostacilla y vamos a pasar nuevamente por las cuatro por las que habíamos salido antes el último cuadrado que hicimos y ahí nos quedan las mostacillas que necesitamos volvemos a pasar por la dorada que pusimos primero pasamos por las cuatro negras de ese otro cuadrado y ahora lo que tenemos que hacer es pasar por esas cuatro mostacillas doradas para que justamente se unan y se forma bien el centro se forme bien el centro fíjense que ya tenemos nuestro cuadradito el primer cuadradito formado lo que vamos a hacer ahora es iniciar un nuevo cuadrado pero a medida que lo vamos haciendo vamos a ir engarzando estas pequeñas piedras estos cristalitos de dos milímetros vamos a nuevamente esto lo vamos a hacer un poquitito más rápido más ágil cuatro 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 o sea son dieciséis nuevamente vamos a subir por siete recuerden que solamente para que nos quede mejor ubicado el otro hilo para que no esté en el medio solamente por eso porque caminamos dos por siete ponemos las cuatro mostacillas en el centro ponemos la tercera este es más el primero es más complejo para agarrar digamos acá se ve que está el nudo para afuera pasamos por las dos ajustamos y ponemos la cuarta uno, dos y pasamos por dos vamos hacia la primera dorada ponemos las cuatro color bronce la última ahora pasamos al centro y recuerden que pasábamos una vez y ahora vamos a pasar una segunda vez y nos vamos a quedar en la posición del principio en la color cobre del principio de donde empezamos las vueltas entonces vamos a quedarnos en esa mostacilla color cobre vamos a tomar un cristal de dos milímetros y si nuestro hilo sale hacia arriba nosotros por el mismo sentido del hilo vamos a pasar si nuestro hilo sale hacia arriba vamos a pasar de arriba hacia abajo por la mostacilla que tenemos enfrentada vamos a pasar por el centro nuevamente del cristal y vamos a meternos por la mostacilla de donde salimos para quedarnos en la misma posición o sea que queda enganchado por los dos lados el cristal y nos queda bien centrado fíjense como nos queda bien centrado ahora vamos a empezar a hacer ese engarce yo les digo engarce porque en realidad parecería un engarce vamos a tomar tres mostacillas doradas vamos a pasar a la inversa por sentido contrario al hilo por la color cobre se nos forma como una florcita con una mostacilla cobre y tres doradas y avanzamos hacia la mostacilla color cobre siguiente ahora para formar la flor vamos a tener que tomar esta mostacilla de la otra flor más la color cobre o sea que ya tenemos dos entonces dos pétalos entonces tomamos dos mostacillas doradas tomamos entonces como haciendo un círculo a la inversa la mostacilla dorada del costado de la flor anterior más la color cobre de esta manera las estamos uniendo y se nos forma una nueva flor vamos a seguir avanzando y pasamos por la siguiente color cobre también tenemos dos mostacillas una de la segunda flor y una color cobre así que ponemos dos volvemos a hacer lo mismo que recién pasamos por la del costado y por la color cobre y tenemos otra flor ahora tendríamos que seguir y pasamos por para poder terminar pasamos por la color cobre que sigue pero si nosotros nos paramos acá vemos que tenemos una flor del costado de la última flor la mostacilla color cobre de la base y la mostacilla del costado de la primer flor entonces tenemos tres solamente tenemos que agregar una pero antes tenemos que pasar por la mostacilla de la primer flor tomamos una mostacilla y vamos a pasar por esas tres pasamos por las tres y ahí nos queda formada la última flor y el engarce completo volvemos a subir o sea pasamos por la que nebramos recién pasamos por la del costado nuevamente y pasamos por la color cobre de la base nosotros tenemos que hacer un cuadrado acá entonces vamos a salir como hacíamos con el cuadrado sin engarzar por la dorada que tenemos ahí en la punta la primer dorada pero antes lo que vamos a hacer es agarrar el cuadrado por arriba del cristal y ajustar de esa manera nos queda bien centrado bien ubicado nuestro cristal vamos a cruzar el hilo entre la primera y la segunda y avanzar por las tres siguientes ponemos ahora una dorada cuatro negras y una dorada y me parecía que había cinco ahí está son cuatro una cuatro y una pasamos en sentido inverso repasamos bueno pasamos por las cuatro las cuatro negras enhebramos las doce y pasamos en sentido inverso subimos por tres ponemos las cuatro doradas y 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 ya está listo. nos metemos y vamos y damos otra vuelta para quedarnos en la misma donde hicimos el engarce anterior, tenemos que respetar esa dirección, quedamos en esa, tomamos un cristalito y recuerden salen hacia arriba, van de arriba hacia abajo, pasamos por el cristal y subimos para quedarnos en la misma posición y de esa manera está bien centrado el cristal y ahora hacemos el engarce, ponemos tres, pasamos por donde sale el hilo, la mostacilla donde sale el hilo y subimos por una más, ponemos dos, pasamos por la del costado y por la color cobre o la de la base y caminamos por una, ponemos dos, pasamos por la del costado y por la color cobre y ahora recuerden que avanzamos por la color cobre y también por la del costado, ponemos una mostacilla y pasamos por todas las mostacillas, pasamos por la color cobre y ahora ajustamos, así nos queda en la segunda piedra y ahora vamos a salir hacia el costado pasando por dos, usamos en el medio y ahora hacemos el cuadradito de acá, el cuadradito, el tercer cuadrado que va ahí, yo terminé en mi tercer cuadrado y fíjense que quedé en la misma mostacilla en que quedé para engarzar o para colocar estos otros dos cristales, tienen que respetar esa mostacilla para que les quede exactamente en la misma posición el cristal, puede ser que sea un cristal redondo pero de todas maneras por más que sea redondo siempre en donde están los agujeritos hay una especie de como chatura digamos, no es exactamente redondo, entonces puede llegar a quedarle estéticamente o visualmente diferente, entonces siempre respeten la mostacilla que van a colocar, podría ser esta también, o sea tiene que ser justamente la misma línea, yo coloqué en esta misma línea y acá también va a pasar lo mismo, tomamos un cristal y así como hicimos en los anteriores vamos a tomar de arriba hacia abajo para que quede justamente centrado y vamos a subir para que quede bien trabado de los dos lados el cristal, ahora iniciamos el engarce, pasamos por la mostacilla, avanzamos por la color cobre, la de la base, tomamos 2 y pasamos por la del costado y por la de la base, lo giro, paso por la de la base, tomo 2 y paso paso por la del costado y por la color cobre de la base, lo voy girando para que me quede más cómodo, paso por la color cobre y subo también si me deja por la otra, por la del costado de la primer flor, ponemos una mostacilla y pasamos por las otras 3, vamos a caminar nuevamente, para que quede bien segurito, seguro, pasamos por otra vez por la color cobre de la base y lo vamos a ajustar, ponemos bien en el centro y ajustamos, yo lo que voy a hacer, porque nosotros tenemos que terminar este cuadrado, entonces lo que vamos a hacer para que nos quede bien, o sea, como venimos haciendo los cuadrados, vamos a dar toda la vuelta, porque si no se les va a complicar, porque vienen haciendo los cuadrados de una determinada manera, fíjense que yo estoy rodeando por la color negro, por las 4, todos los lados, así cuando suba, quede en la misma posición para iniciar el último cuadrado, yo terminé mi último cuadradito y voy a hacer el último engarce, el último, la última colocación del cristal y el engarce, fíjense que yo me quedé, miren donde, fíjense, ah, ya la perdí el hilo, yo arranqué desde este cuadrado, hice este otro, siempre colocándome en estas mostacillas, hice el tercero, también me coloque acá y cuando hago el cuarto, también lo hago en la misma manera, de esa manera metódica, obteniendo ese método de colocación, no van a tener ningún problema en cómo quede ubicado el cristal, entonces sale hacia arriba y yo me voy de arriba hacia abajo, pasamos por el cristal y subimos, colocándonos en la misma posición que como arrancamos, lo colocamos y queda justo centrado, hacemos el engarce, el último engarce, pasamos por la color cobre, por la de la base, avanzamos una, pasamos, pasamos, ponemos dos y pasamos por la del costado y por la de la base y avanzamos una, ponemos dos y hacemos también por la del costado, por el color cobre de la base y recuerden, pasamos por la de la base y ya, si podemos, subimos por la del otro costado, ponemos entonces una mostacilla para completar la flor, pasamos por la del costado y volvemos a pasar por la color cobre, acá recuerden ponerlo bien en el centro y tirar, así se termina el engarce, bueno, ahora lo que nos falta, como teníamos en la que hicimos acá para el fondo, nos falta colocar la mostacilla del centro y la de este costado, entonces vamos a caminar, vamos a salir por la del medio y yo voy a caminar hacia este lado, es lo mismo, vamos caminando por las cuatro mostacillas hasta que llegamos al centro, ponemos una mostacilla y ahora vamos a volver por el otro cuadrado, así los unimos, pasamos por las cuatro y ya tenemos las cuatro mostacillas, ahora ponemos la última mostacilla dorada y nos vamos hacia el centro nuevamente y ahora lo que nos queda, yo tengo muy poquito hilo, es pasar, fíjense que nos tenemos que pasar por la que recién pusimos porque si no, se nos quedaría cruzado el hilo y pasamos por todas las centrales, pasamos por las cuatro centrales y ya tenemos listo el segundo cuadrado, yo ahora voy a perder el hilo, yo acá tengo un hilo largo en el otro cuadrado y lo que nos resta es, son dos pasos que sería la unión, como para la parte de arriba, después tenemos que hacer la parte de la unión para, digamos, el anillo del dedo, entonces nos falta la unión y poner los iconos en los costados, bueno, como les decía, ya tengo los dos cuadrados, tengo hilo, pueden tener hilo en cualquiera de los dos cuadrados, yo los voy a poner así, voy a juntar y lo que vamos a hacer, fíjense que a mí me sale por las cuatro mostacillas negras hacia afuera, vamos a enhebrar una mostacilla dorada y vamos a pasar por las cuatro mostacillas negras del otro cuadrado, tomamos una mostacilla dorada y vamos a pasar hacia el extremo por el otro cuadrado, por el que partimos, ahora la vamos a ajustar, esta primera a lo mejor les queda media floja hasta que ahora la ajustan, vamos a pasar por la mostacilla dorada y caminamos por las cuatro mostacillas negras, vamos a pasar por la mostacilla que agregamos recién y subimos por la del costado, vamos a tomar una mostacilla y vamos a pasar por todas las mostacillas que tenemos ahí para formar la flor, pasamos nuevamente por la flor, perdón, por la mostacilla que pusimos última y subimos por las cuatro mostacillas negras, ahora ponemos una mostacilla dorada y pasamos, ahora la vamos a girar, pasamos hacia la flor que terminamos recién por las cuatro mostacillas negras, yo noto acá que están bastante firmes, entonces vamos a tratar de pasar de a una, si podemos, justamente la primera es la más complicada, no queremos que se nos rompa ninguna, así que vamos a probar, estas son las maneras que tengo yo de ver a ver si puede avanzar, no estoy muy segura, esperemos que no se rompa ninguna, vamos a tomar la pinza plana y con mucho, ah, ahí pasó solita, fíjense que yo traté esa fricción hace que consiga más espacio, fíjense que era esa solamente la que estaba muy firme, a veces tienen el agujerito más chico, vamos a pasar nuevamente por la mostacilla de esa flor y ahora sí volvemos por la siguiente, así que no vamos a tener que pasar otra vez por esas, esa mostacilla. Pasamos por la dorada y subimos por las cuatro negras, o pasamos por las cuatro negras. Ponemos una mostacilla dorada y pasamos al otro cuadrado pasando por las cuatro mostacillas negras. esta es una manera de que las mostacillas queden en la posición que nosotros queramos para que se forme bien la flor, pasamos por la dorada y subimos por la negra. Vamos a pasar por esa dorada que pusimos recién y pasamos por la mostacilla del costado, tomamos una mostacilla y pasamos por las otras tres para formar la flor y pasamos por la que pusimos recién. subimos, o sea, pasamos hacia afuera por las cuatro mostacillas negras tomamos otra dorada lo giro un poquito para que me sea más práctico y pasamos por las cuatro mostacillas negras. Volvemos por la que pusimos recién va por la que pusimos en la flor yo lo voy girando para que me sea más cómodo y para que ustedes lo vean mejor avanzamos por las cuatro negras y pasamos por la dorada ajusten ahora van a pasar por las cuatro doradas hacia el centro para formar otra flor tomamos una mostacilla negra y pasamos por las cuatro negras del otro cuadrado pasamos por la mostacilla dorada del extremo y subimos por las cuatro negras pasamos por la mostacilla de la flor y subimos para la del costado y ponemos la última mostacilla de la flor pasamos por las tres y pasamos por la que pusimos recién y vamos hacia el extremo por las cuatro mostacillas negras ponemos otra mostacilla bajamos pasamos hacia la flor por las cuatro negras y pasamos por la mostacilla dorada todo para que tenga la dirección que nosotros queramos porque si no la flor no quedaría como corresponde por eso es que vamos y volvemos ahí pasamos por la dorada y vamos a la última flor que tenemos que formar ponemos una mostacilla y pasamos hacia el extremo por el otro cuadrado volvemos por la mostacilla del extremo y pasamos por la mostacilla por las cuatro mostacillas negras ahora pasamos por dos doradas ahora pasamos por dos doradas para enganchar la última mostacilla ponemos la última y pasamos por las mostacillas doradas de esa flor vamos a pasar por las dos otras dos mostacillas y subimos o vamos al extremo por las cuatro negras yo voy a volver para poner bien esa última mostacilla volvemos por la dorada pasamos por las cuatro negras pasamos por la dorada y volvemos por las cuatro negras y tenemos nuestro cuadradito los dos cuadraditos completamente unidos lo que nos queda ahora es empezar a poner los biconos voy a ver si puedo mostrárselos con este hilo hemos quedado en la mostacilla del extremo la dorada del extremo saliendo hacia abajo digamos vamos a poner una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra en este caso en diferencia de los cristales nuestro hilo sale hacia abajo nosotros vamos hacia ese lugar no es que el hilo nosotros con los cristales si nuestro hilo sale hacia abajo y vamos de abajo hacia arriba en este caso no es cruzado porque ahora cuando pasemos como estamos haciendo ahora que pasamos volvemos por los tanto mostacillas como bicono vamos a entrar para que esté enganchado en el otro lado y termine en la misma posición y de esta manera nos queda centrado pueden volver tanto por los cristales que pusieron recién como por las mostacillas a veces depende de si están muy firmes o no acá pasa perfectamente así que yo voy hacia la flor y vamos a pasar por una mostacilla por la del costado para quedarnos en la de la punta y poner el siguiente cristal ponemos una mostacilla negra ponemos un bicono y una mostacilla negra sale otra vez para abajo así que lo tomamos cruzado volvemos por la mostacilla el bicono y la otra mostacilla y pasamos por el lado contrario o sea quedando en la misma posición la aguja por la mostacilla dorada acá está firme entonces lo que voy a hacer es pasar por mostacilla bicono y mostacilla y pasamos por la mostacilla dorada para hacer este otro lado yo voy a poner más hilo así lo vamos terminando bueno vamos a continuar enhebramos una negra un bicono una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra yo puse hilo y ahora me quedo hacia arriba así que voy por el lado contrario fíjense que estoy enganchando cruzado pasamos volvemos por las las cuentas que pusimos recién y ahora tenemos que salir hacia arriba para que quede bien enganchado así fíjense que de esa manera no queda cruzar queda bien centrado el cristal pero el hilo no se ve ahora vamos a tratar de pasar hacia el otro lado por podipudimos por las cuatro mostacillas nosotros siempre tenemos que dejar o sea no partimos de la misma sino que tenemos que llegar hasta la mostacilla de la la que hace punta en la flor pero la del otro lado de esta manera fíjense que nosotros estamos viendo la flor y estamos acá ya colocamos los iconos ponemos una negra una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra y volvemos a cruzar yo cuando digo cruzar a ver lo vamos a sacar fíjense que yo estoy cruzando el hilo yo no estoy yendo en la misma dirección sino que lo estoy cruzando por eso yo digo que es cruzado el hilo entra por el otro lado y de esa manera es como que lo va a centrar el cristal volvemos por las mostacillas y el bicono y para darse cuenta por donde tienen que entrar ustedes tienen que entrar por el lado contrario donde habían salido antes lo van a notar en la salida del hilo bueno ahora pasamos a ver si podemos pasar por las mostacillas seguimos recuerden siempre también en alguno de los videos ya no recuerdo cuál de esta serie yo les mostré que a veces si no pueden pasar no en el caso a lo mejor de los cristales pero están en otra posición y no pueden pasar por las cuatro mostacillas de los bordes las cuatro negras en este caso entren a los cuadrados en forma paralela para poder saltear a lo mejor alguna mostacilla que está complicada para pasar entonces pasamos por la mostacilla dorada para poder enganchar los otros cristales ponemos una negra un bicono y una mostacilla negra o volvimos a salir hacia abajo entonces hacemos cruzado pasamos por las mostacillas y por el cristal o sea volvemos y fíjense por eso yo les digo que se dan cuenta fíjense ahí está el hilo de salida entonces ustedes entran para que quede hilo en los dos lados fíjense que ahora si ustedes abren ven que tienen bien o sea entra por un lado y sale por el otro entonces les va a quedar centrado igual tengan cuidado yo ahí los separé y a veces pasa esto que el hilo a ver si podemos ahí si el hilo como son varias pasadas puede ser que se trabe con algún hilo traten de siempre mantenerlo ajustado ahí se yo lo pude lograr y está bien el hilo metido vamos a pasar por las mostacillas y avanzamos por la flor hasta el pétalo de arriba para enganchar otro bicono ponemos una mostacilla negra un bicono y una mostacilla y una mostacilla negra y vamos a pasar cruzado pasamos hacia atrás por las mostacillas y por el bicono ahora podemos ajustar así queda bien ajustado y vamos a enganchar nuevamente la mostacilla para que quede bien centradito volvemos al extremo ahí está un poquito más firme pero pasó es el último lado y pasamos por la mostacilla dorada ponemos una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra y pasamos en sentido contrario ahí me quedo hacia arriba así que en sentido contrario volvemos con nuestra silla y con nuestra silla y ahora vamos hacia arriba para que quede trabajo ahora tenemos que pasar por las de adelante y están muy rígidas así que pasamos por las cuentas que pusimos recién y pasamos por la mostacilla dorada subimos a la punta del pétalo perrito de no sé si se escucha perrito del vecino un cachorrito y ponemos el último bicono una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra y vamos a pasar cruzado por la mostacilla dorada volvemos y volvemos para quedar hacia abajo y caminamos hacia el extremo y tenemos nuestro la base les muestro entonces el medallón fíjense como está la unión de las tiras y la misma unión vamos a hacer en en los aros en los pendientes vamos a hacer la misma unión que hicimos en el medallón es la misma unión utilizando un bicono bueno ya puse todos los cristales y he quedado en el bicono de la derecha saliendo por el bicono vamos a enhebrar un cristal vamos a poner perdón una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra esperen que voy a cambiar el el color porque justamente no ahí está porque el rojo lo tengo muy cerquita por eso lo cambié una mostacilla negra un bicono y una mostacilla negra y vamos a pasar por la por el bicono que tenemos a la izquierda vamos a pasar por la mostacilla y vamos a pasar por la mostacilla dorada que decimos que justamente es la el nexo digamos vamos a pasar por todas tanto mostacillas como cristales hasta salir por la mostacilla del lado derecho pasamos por la mostacilla dorada para poder volver y vamos a salir no nos detenemos en el dicono sino que seguimos hasta la mostacilla vamos a tomar una mostacilla negra yo la voy a llevar y vamos a pasar de afuera ahí me quedó un 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 vamos a pasar como nuestro nosotros estamos saliendo por la mostacilla hacia afuera vamos a ir de afuera hacia adentro vamos a caminar por las cuatro mostacillas negras y vamos a pasar por la mostacilla dorada vamos a perdón que me haya cruzado ahora las vamos a acomodar cuando volvamos ponemos una mostacilla negra y vamos a pasar a enganchar la mostacilla negra que tenemos acá quédense tranquilos que ahora las vamos a acomodar pasamos por el bicono solo por el bicono y vamos a subir por la mostacilla negra que enhebramos y vamos a pasar por el lado contrario habíamos sentido hacia adentro ahora vamos hacia afuera estiramos y ya se nos alineó ese costado ahora vamos a volver por esas mostacillas esas dos mostacillas vamos a pasar por el bicono solamente por el bicono vamos a tomar la mostacilla que habíamos agregado la negra que agregamos y ahora vamos a pasar hacia afuera por la dorada recuerden que las doradas les sirven de nexo si ustedes pasan una vez hacia un lado y otra vez hacia el otro se les enderezan las cuentas y volvemos a caminar nuevamente hacia abajo y ya tenemos hecho el engarce la unión perdón ya estoy contando con el engarce vamos a ir hacia abajo yo voy a pasar la aguja hacia abajo para luego perder mi hilo en esta parte de acá porque tiene muchísimo menos hilo y entonces ya tenemos nuestros aros cruzadas lo vamos a poner bien centrados nuestros aros cruzadas no 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 no